Por favor, bolsa. Son 100 años dos veces. Aquí estoy. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en la monarquía británica. ¿Y por qué? Porque la nene Isabel II, la monarca más longeva del mundo, se diría el trono en los próximos meses a su hijo, el príncipe Carlos, quien es el primero en la línea de sucesión. Esto ha sido calificado como históricos por expertos en realeza, ya que argumenta que ese cambio podría poner en riesgo a la monarquía británica. Según una encuesta de YouGov, el 69% de la población apoya la continuidad de la realeza, pero con Isabel al frente, quien tiene el récord de haber conocido a 12 presidentes de Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo ha crecido el rechazo a la corona y cientos de ciudadanos piden la abolición de la monarquía por la postura Brexit duro del primer ministro Boris Johnson, quien califican como el brazo ejecutor de la reina. Además de los escándalos de su hijo Andrew y todo lo que conlleva el tema de la monarquía, es por eso que la abordamos el día de hoy, porque en los próximos meses la reina Isabel II, de 93 años, pues podría entregar el poder a su hijo Carlos. Una decisión que según una encuesta publicada en la revista Vanity Fair, le restaría respaldo a la convulsionada monarquía envuelta en varios escándalos. De acuerdo al sondeo, el 57% querría a Carlos en el trono, mientras que el 46% preferiría a otra persona como rey, y es que el príncipe es uno de los sucesores menos populares tras la muerte de Lady Di. Diferentes medios de comunicación internacionales afirman que la reina Isabel II, quien lleva 67 años en el trono, planea retirarse de sus funciones una vez cumpla 95 años para que su hijo, el príncipe Carlos, asuma el poder. De ser así, este crucial momento llegaría en 18 meses, los que faltan para que la reina cumpla la edad elegida para su retiro. La decisión de la reina no sería del todo una abdicación del trono, sino un traspaso de poder a su hijo, el príncipe Carlos de Inglaterra. El traspaso de funciones no destituiría a Isabel II como monarca del Reino Unido. Sin embargo, Carlos, a sus 71 años, sería el encargado de la toma de decisiones que se presenten en el Palacio de Buckingham con el título de príncipe regente. Con este paso que la Casa Real daría, ratificaría la preparación y capacidad que tiene el príncipe para iniciar su mandato real. Y desde ya, el heredero de la corona podría tener planes. Al asumir el poder, habría cambios profundos, entre ellos, reducir la monarquía británica a un grupo muy pequeño. Especialistas en realeza indicaron al tabloide británico Daily Star que el plan ya está en marcha y que prueba de ello es que el príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II, pues habría quedado fuera del círculo real. ¿Y por qué? Porque recordemos que el príncipe Andrés ha señalado de presunto abuso sexual de menores, una polémica que lo ha llevado a retirarse de la vida pública. Pero cada día que transcurren nuevos elementos surgen. Ahora está el testimonio de Virginia Groove, anteriormente conocida como Virginia Roberts, que dijo en el programa Panorama de la BBC que cuando tenía 17 años fue obligada por el fallecido Jeffrey Epstein presuntamente a tener relaciones sexuales con los amigos de él, entre ellos el duque de York. Fue asqueroso, no parecía que estuviera mal inicialmente, pero se levantó y dijo gracias y se fue. Me senté en la cama horrorizada y avergonzada y me sentí sucia y tuve que levantarme y tomar una ducha. Y al día siguiente Gislein me dijo que hice un buen trabajo. Fue una época horrible en mi vida, fue un momento realmente aterrador. Acababa de ser abusada por un miembro de la familia real, así que cuando hablas de estas cadenas, ya sabes, no estaba encadenada para hundirme, pero esta gente poderosa eran mis cadenas. No sabía lo que podía pasar y yo simplemente no lo hice. No podía comprender cómo los niveles más altos del gobierno y la gente poderosa permitían que esto sucediera, no solo permitiendo que sucediera, sino participando en ello. Y paralelamente a este testimonio, el abogado de cinco mujeres que acusaron al fallecido Epstein de abusar sexualmente de ellas, aseguraron que el príncipe Andrew tendría información importante acerca de la red de tráfico sexual que su amigo manejaba. Las demandantes explicaron que Andrés estuvo presente cuando ellas fueron forzadas a dar masajes a distintos hombres en la casa del financista, por lo que exigen que testifique en este caso. Sin embargo, el príncipe debe ser notificado y este recurso solo tendría efecto si viajara a los Estados Unidos. El duque York se refirió a estas acusaciones en la cadena BBC. Dio una entrevista donde desmintió nuevamente los señalamientos que hace Virginia Youth en su contra. También habló sobre este posible testimonio en el caso de las demandas de su amigo Epstein. Puedo decirte categóricamente que no recuerdo haberla conocido en absoluto. No recuerdo haber tomado una fotografía y he dicho de manera constante y frecuente que nunca tuvimos ningún tipo de contacto sexual, de ningún tipo. Tendría que tomar todos los consejos legales que haya, pero si el impulso llegara a su fin y el consejo legal fuera hacerlo, entonces estaría obligado a hacerlo. Y además del escándalo del príncipe Andrés, los expertos en Realiza destacan las infidelidades, estafas, amores prohibidos, libertinaje, gastos excesivos con el dinero de los contribuyentes, como otras de las grandes polémicas de la monarquía británica. Por citar una cifra, Meghan Markle y el príncipe Harry gastaron 2,4 millones de euros de fondos públicos para remodelar, por ejemplo, su residencia de Frogmore Cottage. Y es que desde que Meghan, una mujer afroamericana y divorciada, llegó a la familia real, pues ha dado de qué hablar. Recientemente Markle generó controversia por haber escrito un mensaje con motivo del Día de Acción de Gracias a través de la cuenta oficial de Instagram del Duque y la Duquesa de Suces, lo que es a todas las críticas de los internautas británicos, ya que esta es una festividad estadounidense. Con la temporada de vacaciones sobre nosotros, también es un recordatorio para reflexionar sobre los más necesitados, aquellos que pueden sentirse solos, hambrientos, sin hogar, o que pueden estar experimentando estas fiestas por primera vez sin sus seres queridos. Por eso, entre todos estos escándalos, entre una posible abdicación de la reina Isabel o una llegada del Príncipe Carlos como rey, pues ha llegado el momento de abolir la monarquía británica. Algunos se preguntan. Es nuestro debate del día de hoy aquí en Suma la Noticia. Amin Lejarza nos acompaña. Él es analista internacional, director de Political Room desde Madrid, España. Amin, bienvenido. Eso podría estar contemplándose hoy, incluso que hay hashtags ya donde dicen abolir la monarquía. ¿Podría mirarse en pleno 2020 casi? Hola, buenas tardes, Andrea. Claro, es uno de los principales debates que más se suceden cuando dentro de un sistema donde la jefatura del Estado se presenta con una monarquía y la británica que nos ha dado tanto a los analistas como a los medios de comunicación, propiamente dicho, es más del corazón, les ha dado tanto para hablar, es una monarquía que no ha sabido mantenerse fuera de los focos, sencillamente. Es una monarquía confusa, una monarquía, como bien explicabais, de excesos y una monarquía que también hay que decir, mal que pese a algunos, que es una monarquía que representa, dentro de distintas constituciones, ser la jefatura del Estado de diversos países. Entonces, es una monarquía con mucha presencia a pesar de los tiempos en los que vivimos. que los británicos o los ingleses se piensen en cierto modo abolir una monarquía, personalmente lo dudo mucho y quiero decir, esto es más el, veo que es un fenómeno del momento, un fenómeno de que la gente está un poco harta de lo que está pasando, pero creo que va a ser algo momentáneo, no va a transcurrir, no va a transgredir en algo de facto a la hora de llevarse una monarquía por delante. Yo creo que antes de eso la reina infartaría, y lo digo entre bromas, pero los británicos, a pesar de todo y a pesar de tener sus quejas, son muy monárquicos en su núcleo familiar, en la forma que tienen de ver el día a día y se sigue manteniendo. La monarquía británica además es un elemento fundamental para las relaciones exteriores anglosajonas. Amin, y si no es abolir, ¿es renovación la palabra? Si es renovación, sí, claro, efectivamente, es necesaria, es decir, yo, hablándote desde un punto de vista, por ejemplo, en el caso español, los británicos deberían de haber renovado mucho antes. La monarquía ya se planteó en su momento que inclusive ni el príncipe Carlos llegase a llegar al trono y directamente pasase a alguno de sus hijos, puesto que ya él mismo cogería el cargo a una edad que entiende la gente que si quieres tener un nuevo rey y un nuevo rey que sea un rey que esté acompañado a los tiempos que transcurren, pues igual hasta el príncipe Carlos se queda un poco desfasado para los tiempos que son. Por lo tanto, renovación sí, abolición, por decirlo de una manera muy brusca como hablábamos, lo dudo mucho, pero renovación es lo que necesita la monarquía británica en sí misma. ¿Qué han demostrado estos escándalos a lo largo del tiempo? Bueno, escándalos para ellos, sin duda alguna, para otros, pues es... No me refiero específicamente al del caso del duque de York que ya vamos a hablar, pues aquí estamos hablando de abusos sexuales, de pedofilia, etcétera, etcétera. Pero cuando era Diana, por ejemplo, o el tema de Meghan Markle, o el tema que se casan con una divorciada, etcétera, etcétera, sobre todo el tema de los amores, ¿qué ha significado o cómo ha golpeado a la monarquía cuando para una persona común y corriente, pues es normal, pero esto es como un lastre que lleva a la monarquía británica y hoy se encuentra con un escándalo de estas dimensiones? ¿Llega golpeada la monarquía en estos momentos? Porque yo también leía algunos porcentajes y algunas encuestas, y la verdad es que, como lo que usted dijo, los británicos son todavía muy de monarquía. Efectivamente. Tú mismo lo has respondido en cierto modo, ¿no? Es decir, este tipo de sucesos que se han producido a lo largo de los últimos 20, 30 años, y sobre todo luego ahora, en los últimos 10 años en la monarquía, a darse a conocer, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, a darse a conocer parte de esos escándalos que antes se sabían, pero que no se sabía toda la información. Se conocía toda la información. Ha transgredido todos los roles de cómo una monarquía, y una monarquía que ha sido siempre tan pulcra, y una monarquía que siempre ha sido tan dignificada en cierto modo, ha ido en los últimos 30 años perdiendo toda esa, ¿cómo decirlo? Toda esa referencia hacia el resto de monarquías que atañen Europa, la monarquía británica es una monarquía que no se toma a broma, porque sigue teniendo esa reputación, que sería la palabra, pero esa reputación cada día decae a niveles importantísimos. Esto es como lo del duque de York, que vamos a hablar más adelante. Es un caso que no se lo puede permitir nadie, ni muchísimo menos, pero una monarquía, y en concreto una monarquía como la británica, menos aún por el hecho de que siempre han intentado estar, no decir a la vanguardia, pero sí a la cabeza de lo que eran las monarquías en Europa. Ellos siempre trataban de ser los mejores, los que marcaban las pautas de cómo se debían de hacer las cosas, los más elitistas, en cierto modo, dentro de lo que ya la monarquía es un hecho elitista, pero en esa élite de monarquías, porque hay monarquías de primera y hay monarquías de segunda, la monarquía británica, como digo, tiene una gran influencia en otros países, puesto que sigue siendo parte de constituciones de otros estados que están a miles de kilómetros del Reino Unido, por ejemplo hablemos de Canadá, o por ejemplo hablemos de Nueva Zelanda, donde sigue presente dentro de la Constitución el hecho de que la reina sea parte, la reina actual, sea parte de dichas constituciones. Entonces, para los británicos es muy duro escuchar todo esto, porque ven como uno de sus símbolos, que es muy importante, uno de sus símbolos y de insignias está empezando a decaer y a ser la comidilla, a ser un poco lo que se habla en todos lados y no de una manera pues como antes de referencia, de oh, estamos viendo otra vez a la reina salir, dar un discurso, marcar ciertas pautas, poner un rumbo, no, actualmente o salen a excusarse o simplemente no hablan. De acuerdo, a mí vamos a hacer una pausa, la primera, hoy hablamos de si ha llegado el momento de abolir la monarquía británica, está en crisis la monarquía bajo estos escándalos, sobre todo el que estábamos reseñando, el del príncipe de York, el duque de York, lo pueden hacer bajo el hashtag Summonarquía, ya volvemos aquí en Sumala Noticia. Seguimos aquí en Sumala Noticia, hoy hablamos si ha llegado el momento de abolir la monarquía británica o si la monarquía está en crisis o hay que hacer una renovación necesaria de la monarquía británica, sobre todo a partir del escándalo de supuestas denuncias de abuso sexual en contra del duque de York, el hermano menor de Carlos, estamos hablando de Andrew. Quiero darle la bienvenida a Alfonso Díaz, director del programa, tenemos que hablar de NTN24, periodista también de entretenimiento. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos desde Nueva York, ya con Amin Lejarza, que es una analista internacional desde Madrid, ampliábamos el tema o ahondábamos el tema sobre si hay un momento de abolir. Él no quería usar la palabra abolir, él hablaba más de renovación necesaria de la monarquía, pero en estos casos, cuando uno ya no está hablando simplemente de cuestiones amorosas o de amor o de divorciados o de hijos fuera del matrimonio, sino de un caso de abuso sexual que lo puede llevar a Andrew a declarar incluso o que el FBI le pida un testimonio. ¿Qué es lo que pasa realmente ahí? ¿Qué puede hacer una familia real y cómo está golpeando la imagen de la monarquía un escándalo como estos? Alfonso, bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Hola a mí también. Este es un tema bien interesante porque hay que arrancar desde esa palabra del escándalo. A la familia real es una palabra que ha afectado de manera distinta como ha afectado a cualquier otro ser humano porque los escándalos son episodios que ellos viven frente a las cámaras, frente a la... el constante... la crítica de todas las personas en medios de comunicación, las personas del común. Todo el mundo tiene los ojos encima de ellos. Entonces, la lectura que se hace es muchas veces mucho más fuerte, mucho más intensa, mucho más dramatizada. pues obviamente la prensa sensacionalista contribuye mucho en esto. Entonces, hay que analizar los aspectos por lo que son. Hay que entender que en el caso de Andrew hay un proceso legal y pues obviamente a la luz de la ley se establecerá lo que pase o no pase con él. De todas maneras, para solucionar esto se han tomado medidas por parte de la familia real y por eso se le ha retirado por ejemplo el sueldo que él tiene, algunos privilegios de los que disfrutaba su vida a partir de este momento va a cambiar porque pues obviamente para ellos es muy importante ese tema de la imagen, lo que de ellos se diga. Hay que recordar a la luz de este concepto del escándalo que en cierto momento la separación de la hermana de la reina o por ejemplo de Carlos y Diana el divorcio hoy en día es una cosa normal, es algo cotidiano, muchas personas pasan por esta situación que es difícil, claro, es difícil para todas las personas pero para ellos es una cosa mucho más seria pues por todo lo que ellos representan por la tradición que traen sobre sus hombros pero hay que entender que estos son cosas que se magnifican por tratarse de la familia real. Hoy en día muchas personas están hablando es más, hasta medios de comunicación sensacionalistas repito, han dicho que la reina está a punto de morir porque estas noticias la tienen al borde de un colapso lo cual no es cierto ha habido pronunciamientos por parte de los portavoces de la familia real diciendo que tampoco va a abdicar como se ha venido especulando claro que sí es cierto hay que aprender a manejar estos temas de una manera más moderna la familia real lo ha hecho ha estado tratando de moverse con el tiempo pero pues obviamente por ser una institución de cientos de años le queda un poco más complicado porque tendría que cambiar posturas anteriores y eso exige tiempo exige un proceso entonces yo siento que sí es necesario agilizar esta renovación de lo que es la monarquía y de la forma en que es ejecutada digámoslo así no solamente frente al público sino la forma en que maneja este tipo de situaciones que son realmente controversiales que son muy incómodas y que pues obviamente también en este caso vienen de la mano de pues problemas legales también si cree también como dice Alfonso que se magnifican unos escándalos que realmente pues a uno les pasaría por encima y por supuesto no pasaría nada para el común de los mortales pero para ellos hay una magnificación del escándalo o insisto porque aquí estamos hablando de cuestiones ya legales Epstein estaba preso Epstein estaba en la cárcel y aquí lo que dice Alfonso es que Andrew le quitaron el sueldo y lo sacaron de la familia ¿qué precedente queda en la familia real que pudiera estar metido en un escándalo como estos Amin y luego voy con Alfonso Almin Muy de acuerdo con lo que comentaba Alfonso efectivamente el término magnifica es el idóneo de cara a este tipo de instituciones y sobre todo hay que tener en cuenta algo que es muy importante no debemos de olvidar la situación que aparte se enfrenta actualmente el Reino Unido con el tema del Brexit y demás y aunque la gente pueda pensar que la familia real ahí no juega un papel la jefatura del Estado juega un papel más importante del que se cree es decir a pesar de que haya una figura como el primer ministro actual que es Boris Johnson que pues es un tipo un tanto más digamos controvertido a la hora de llevar los asuntos políticos las relaciones exteriores las lleva la jefatura de Estado sobre todo la jefatura de Estado de la británica los reyes entonces bueno los reyes quiero decir la realeza como pasa por ejemplo aquí en España y todo esto afecta es decir cuando dañas la imagen y tienes que ir a firmar un acuerdo de barriles de petróleo con Arabia Saudí no te miran de la misma manera porque como bien explicaba Alfonso la imagen efectivamente es muy importante y este tipo de cuestiones la deterioran por eso yo antes hablaba no de abolir sino de renovación como bien decía Alfonso también me reafirman sus palabras yo tampoco creo que vaya a abdicar actualmente la reina pero en cambio sí creo que es muy necesario si quieren de verdad establecerse a los cánones de los tiempos que acompañan y sobre todo algo que en mi humilde opinión afecta mucho a la corona británica es el tema de tener dentro de su seno a una estadounidense pero sobre todo una estadounidense afroamericana y hago mucho hincapié en esto ¿sí le ha afectado eso Alfonso? por el origen sí no claro es que además son aspectos que pasan en una familia normal y uno dice bueno es algo que puede crear conflicto pero acá están los ojos del mundo y sí es impresionante en un evento público la reina hace un gesto entonces ya están diciendo que está desaprobando que está regañando con su actitud a su hermana o a su hijo entonces hay unas lecturas que son leídas de manera muy conveniente por parte de todo el mundo hay detrás de esto una cosa que es muy importante decías tú Andrea la posibilidad existe o existiría de que se acabe este tema de la realeza pero yo siento que hay que entender una cosa bien importante y es que esto es algo que con el transcurso del tiempo se ha hecho necesario y vital para las personas para la comunidad para la gente del país porque esto se ha convertido la existencia de la monarquía en algo que identifica su fibra histórica su identidad cultural es parte de lo que es el Reino Unido uno no se imagina el Reino Unido sin esa parte histórica cultural Alfonso entonces arrancime hay una cosa interesante pero quizás cuando hablamos de tradición podemos hablar de las personas que han crecido con la monarquía pero ahora que tenemos a los millenials a los centennials a las nuevas generaciones ¿qué tan intrínseco qué tan dentro de sus genes está el tema de la monarquía cuando incluso la gente está en la calle pidiendo el Brexit lo político una mayor igualdad mayor repartición de la riqueza etcétera etcétera después le pregunto a mí si está de acuerdo en que la gente siente como de ellos el tema de la monarquía si sean de las nuevas generaciones ¿cómo la ven Alfonso? hay una constante histórica y es que la gente siempre va a estar de alguna manera identificada o de alguna manera no de una manera muy notoria identificada con quienes ocupan el poder el lujo las personas que tienen o sea no hay una expresión más alta de poder no económico sino de influencia que la realeza y aquí se aplica mucho el principio de la televisión reality no me gusta mucho personalmente pero entiendo su poder es ese poder de ver a esas personas que se consideran como inalcanzables atravesando por situaciones cotidianas hay un factor muy grande así sean personas de generaciones más nuevas con este tipo de figuras no solamente ocurre en el Reino Unido hay muchas personas en el planeta que están interesadas personas jóvenes que están interesadas en saber qué pasa con la monarquía y es por el hecho de que estos son conceptos inalcanzables personas que entre comillas son inalcanzables atravesando y navegando por vicisitudes y situaciones que son muy de todos nosotros entonces ese ese factor del desear del querer estar ahí es la razón por la cual se mueven hoy las redes sociales claro que la monarquía sigue siendo absolutamente atractiva para todos aquellos que quieren identificarse con alguien que lo tiene aparentemente todo pero tiene que enfrentar esos problemas esos asuntos legales esos disgustos con una hermana a mí ese génesis ese origen de eso tiene que ver mucho en común y si se me hace a mí si siento yo que no es una cosa que no pueda identificarse con las con las personas jóvenes de hoy a mí lo primero si se identifica con unas nuevas generaciones eso uno que piden en si en América Latina por supuesto pero también en Europa en las calles unos cambios una repartición de la riqueza como decía yo de mejor manera el tema del Brexit todo esto y todavía les gustaría o les gusta tener a la monarquía eso uno y lo otro que dice Alfonso al final pese a que como son de la monarquía salen bien librados ustedes ven metidos realmente en un lío al duque de York Amin bueno vamos a ver dentro de lo que primero que comentabas los cambios sociales y demás es verdad que nos enfrentamos en un momento que tanto allí en vuestra región en América Latina en esa parte del mundo estáis sufriendo y reclamando hechos notorios aquí también los estamos teniendo y es cierto que yo haría un apunte a lo que decía Alfonso la cuestión está en cómo y esto creo que estará muy de acuerdo en cómo se ha hecho el marketing de diversas monarquías yo compararé lógicamente la monarquía del Reino Unido con la monarquía española la monarquía española no ha sabido hacer no ha sabido hacer ese buen marketing y es una monarquía que viene dentro de las generaciones millenials como tú comentabas Andrea viene herada por ser la monarquía impuesta por un dictador en cambio la monarquía la monarquía británica no es una monarquía que lleva siglos bien asentada vendiendo una buena imagen de marketing y tú no podrías concebir ir a Londres y por ejemplo no ver el Buckingham Palace y tú puedes decir bueno podría ir a ver el Buckingham Palace y no tiene que estar la reina es difícil es difícil para el millenial inglés a pesar a pesar de que el propio millenial ya empiece a tener a disentir a no entender el porque esto porque el otro porque al final el Brexit es un motivo de desunión pero fíjate contra quién está la pelea la pelea es entre Inglaterra y Europa y lo que nosotros según ciertas partes de los británicos y de los ingleses piensan que les quitamos pero ellos nunca meten en esos debates nunca nombran a la monarquía como una parte que les quita de su recaudación de sus impuestos como tú comentabas antes que habían hecho una reforma Meghan de lo que sería su residencia de 2,5 millones de euros creo que comentabas no recuerdo bien y es una barbaridad pero ellos lo han normalizado lo han normalizado porque hay una cosa muy importante a nivel sociológico y es efectivamente esa referencia quién me defiende a mí en un conflicto internacional en el Reino Unido en España no tenemos esa imagen del rey como que vaya a ser nuestra primera línea de defensa inclusive tendríamos antes al ejército o sea veríamos antes al ejército como esa primera línea de defensa a nivel inclusive diplomático tendríamos a nuestro presidente y al ejército allí verían primero a la reina y después al primer ministro no entenderían otra forma de defensa de los intereses británicos en el resto del mundo y como te decía son esas cosas que todavía se deberían de cambiar a mi juicio que es la presencia todavía de la Commonwealth y de que la reina siga presente en constituciones de diversos países y de diversas democracias en distintos continentes eso hace que la fuerza de la monarquía británica es es que hay que decirlo así es única en ese sentido Alfonso algo más para añadir antes de irnos a la pausa bueno pues yo sí tengo que decir algo ahí Andrea y es que yo siento que en este caso específico con Andrew siempre que pasa algo en la monarquía hay muchos poderes que se están moviendo detrás cuando salió este chisme porque realmente fue un chisme de que era posible que la reina abdicara su cumpleaños en el 95 que es en dos años hubo un comunicado oficial en el que dicen que no lo va a hacer pero sí que se presentarán cambios yo lo que pienso que va a ocurrir es que Carlos va a entrar a ser el príncipe regente lo cual quiere decir que tienen que alistar todo dentro de la monarquía para limpiar lo que no convenga entonces Andrew quedó dentro de esa lista de lo que toca poner al margen no hay una respuesta definitiva de cómo fue su envolvimiento probado y cuando digo probado me refiero a un resultado legal oficial pero mientras tanto la corona ha tomado ciertas medidas de las cuales no se puede echar para atrás que son muy estrictas que son rigurosas y que establecen su posición con respecto a un tema pero pues obviamente hay que mirar a ver qué va a pasar en los próximos días para poder saber qué van a hacer respondiendo a todos esos poderes así entra en cada red de poder que se maneja ahí para ver el desenvolvimiento de este tema vamos a una pausa la segunda aquí en suma la noticia ha llegado el momento de abolir la monarquía británica es lo que estamos preguntando el día de hoy ya volvemos seguimos aquí en suma la noticia hablamos de si ha llegado el momento de abolir la monarquía británica o renovarla o si está en crisis sobre todo a raíz de lo del escándalo de su hermano Andrew con el pedófilo Jeffrey Epstein Pocho Alfonso como le decimos Pocho cariñosamente Alfonso aquí en NTN24 cuando hay ese rumor o puesto sobre la mesa que dicen que el plan del príncipe Carlos una vez que su madre le entregue el trono es reducir la familia real ¿de qué estamos hablando? ¿cómo se reduce una familia real? no es una reducción lo que pasa y esto ya ha venido ocurriendo y obedece que la reina tiene ya muchos años y no puede estar tan activa como antes entonces ha reducido un poco su actividad social él ha estado presente en momentos muy importantes con Camila a su lado acompañándola a veces y a veces él solo ha aumentado su número de compromisos sociales pero eso no quiere decir que él vaya a tomar su lugar cuando él se convierta como creemos que va a ocurrir en el príncipe regente eso quiere decir que él va a tomar cargo se va a responsabilizar del día a día de las tareas de la reina y ella va a tomar como una posición ya más a un lado aquí no es que se reduzca la presencia porque para las personas del Reino Unido es importante ver para las personas de Inglaterra es importante ver la figura de la reina el día en que ella ya no esté el día que tristemente muera va a haber un evento increíble porque estos personajes son adorados por la población entonces ella simplemente va a seguir en un lugar a un lado al margen pero todavía ocupando pues presencia en los eventos en los que pueda atender mientras que Carlos se encarga de esas situaciones y llega el momento en que su hijo se convierta en el rey muchas personas están hablando de la posibilidad de que sea Carlos quien se convierta en rey pero pues ahí vuelve otra vez este tema del poder que tiene el pueblo sobre estos temas la gente no quiere realmente que sea ahí Alfonso a mí pone una cosa sobre la mesa la reducción del tiempo en que uno vería pues por supuesto a la reina Isabel en los actos pero vuelvo al tema de la reducción de la familia real porque ha pasado también entiendo en otros países pues donde hay monarquía donde quizás esas ovejas negras que siempre hay en todas las familias en las reales y en las comunes uno empieza como a charlas de ladito es eso de eso se trata y como claro y como se echa no sé al hijo de la reina de lado se le quita el sueldo se lo bota de la casa entiendo del palacio de Buckingham también le dijo no más tu oficina no más está aquí ¿qué más hace esa reducción de la familia real y es viable aquí en la monarquía británica Amin y luego voy con Alfonso para cerrar ok pues es es completamente viable yo creo que el día que como bien explicada Alfonso Fallezca será un acto muy grande por lo que ha significado esta reina dentro del transcurso de la historia del propio país entonces ese día llegará ese día entonces sí es verdad que llegará el punto de inflexión al que se tienen que enfrentar de verdad los británicos en general y es si lo que hay después de ella es una monarquía principalmente preparada y con ganas de querer tener ese poder el poder siempre gusta a todos eso es un hecho pero todo lo que ha vivido la monarquía ha producido también pues esas magnificaciones ese como como explicaba Alfonso al principio en su primera intervención etcétera 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 y ahí es cuando de verdad el pueblo británico tendrá que preguntarse si la monarquía es lo que quiere seguir llevando como imagen de jefatura de estado ahí es donde donde está el punto tras el fallecimiento de la actual reina Carlos se ve claramente que no es una posibilidad no está preparado a nivel exterior no se le tiene no es verdad no sería cierto decir que no se le tiene respeto pero sí es cierto que no se le no se le tiene en cuenta digamos y las otras posibilidades que se podrían condeblar lógicamente al duque de York ni ni hablemos de él pero a otras posibilidades o inclusive a los hijos de Carlos yo creo que tampoco pero que ellos mismos no quieren ellos mismos han vivido una realidad una magnificación un seguimiento de medios de comunicación sus bodas han sido pues como diríamos aquí en España ¿no? un culebrón no se ven no se ven ni ellos mismos con las fuerzas de querer seguir igual sí de ser una institución pero no de ser una institución al servicio del pueblo constante sino de ser algo más anecdótico en cuanto a lo que tú comentabas también de echar o reducir las familias reales aquí en España lo hemos vivido hablemos de Iñaki Urdangarín es decir poco a poco no solo a él sino a su mujer se le ha ido apartando de los actos durante una época ahora se le ha vuelto a introducir en las fotos y en las visitas y en los posados de la familia pero durante un tiempo lo que se suele hacer es apartar esa imagen todo lo que pueda ser cercano a esta persona etcétera ahí es donde se busca esa reducción la reducción es no estar en los posados y no estar en los actos simple y llanamente igual hasta te dejan el despacho en Buckingham pero no estás en los posados por lo tanto no eres relevante que es lo realmente importante pero el problema de la monarquía en Inglaterra que a pesar de ser tan fuerte yo creo que también hay que tener en cuenta el caso de la reina actual la reina actual tiene una fuerza muy importante dentro del sentimiento británico y cuando ella no esté ese sentimiento del que tú hablabas antes de millennials de distintas generaciones etcétera que no la han vivido tanto que no se sienten tan arraigadas ahí es cuando va a surgir esa idea de yo no me siento reflejado con esta persona porque ya no hay unos monarcas que indiquen que transmitan esa fuerza o ese deber patriótico que ha llegado a transmitir la actual reina del Reino Unido Alfonso cierro contigo el programa frente a eso es decir hacen una reducción de la familia real pero que tan bien librados pueden salir realmente de un escándalo de estas proporciones que algunos lo dicen bueno chisme no se ha podido probar es una entrevista donde ella denuncia hay fotos en todo caso hay quienes dicen que Andrew salió muy mal librado de esa entrevista pero en general el golpe es mientras tanto el puño uno se levanta y sigue se levanta y sigue la familia real y quiero decirles una cosa que yo siento que es muy importante y es el discurso como se maneja hace varias décadas antes de las redes sociales la reina y las personas que estaban a su alrededor eran quienes tomaban las decisiones hoy en día no es así hoy en día está de moda gracias a las redes sociales que se construya una persona pública una persona que está presente en actos sociales una persona que es joven una persona que representa ese aire fresco que le quieren dar a esta institución en el país lo importante es ese discurso como se maneje como se trace ese camino que ha de seguir la monarquía para continuar vigente para seguir interesando a las personas hoy en día esto está en manos de cómo se manejen las relaciones públicas porque además esas relaciones públicas ese manejo que se dé de ahora en adelante tiene que tener como objetivo primordial recordarle a la gente que su fibra cultural está construida alrededor de la presencia de la monarquía y eso es algo que la gente no va a querer cambiar modificar tal vez pero la gente no va a querer que eso ya no exista en sus vías monarquía para ratos lo que queda de conclusión un poco aquí entre mis dos invitados voy a la última pausa ya volvemos gracias a mi Lejarza de Salgi eres analista internacional desde Madrid España nos acompañaba y Alfonso Díaz director del programa tenemos que hablar de NTN24 desde la ciudad de Nueva York yo soy Andrea Bernal nos vemos mañana con otros temas de debate gracias por su compañía gracias por su compañía gracias por su compañía